Música Son muy reconocidos nuestros jugadores, bueno acá los tengo rodeados, Lautaro, Messi, Agüero, Maradona, todos nombré los más conocidos en la actualidad, pero hay jugadores argentinos por todo el mundo Y esta metodología que nosotros estamos inculcando a las academias en todas partes del mundo es cómo se formaron estos grandes futbolistas Entonces yo tengo mucha confianza y mucha fe en que el fútbol argentino va a ayudar a crecer a muchos jugadores alrededor del mundo Es decir que cuando veo eso, especialmente cuando veo a una de las mejores mujeres, me entiendo que las mujeres también puedan jugar, no es que no podemos hacer nada Queremos que todas las academias incorporen los valores tan característicos del fútbol argentino como el respeto, la solidaridad por el compañero, la alegría que transmite el jugador argentino cuando viene acá Y que disfruten cada momento, que consideramos que en la formación eso es un aspecto muy importante porque es lo que le queda al chico a lo largo de toda su vida, la amistad con el compañero Es un poco lo que tratamos de inculcarle a todos los niños de aquí y de todo el mundo donde se van a abrir nuestras academias Mi sueño es ser un futbolista y quiero mostrarles que no solo que las mujeres pueden jugar, sino que las mujeres pueden hacer lo que las mujeres pueden hacer al mismo tiempo Así que es por eso que yo vine a jugar al fútbol y intento mostrarles mis habilidades al mismo tiempo y intento jugar bien Es un lugar muy bueno, como yo entreno, playo, tengo muchos amigos aquí y el coche es muy bueno, el ambiente donde jugamos es muy bueno, no es abusivo Ellos te enseñan más y mejoran tus habilidades, si eres el básico o el más avanzado, sigues entrenando y aprendes más y más Y como saben, no hay nada que no puedes aprender, incluso Ronaldo y Messi tienen que aprender algo Así que seguimos aprendiendo, practicando, y luego vamos a hacer algo nuevo, practicando, 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 hasta que lleguemos lo mejor Estamos convencidos que nuestra metodología va a ser muy buena para los niños de acá Y también remarcar un factor diferencial con otras academias que es la tecnología Vamos a poder llevar un control de la evolución de los chicos, tanto cuantitativamente, con los sensores que ya han visto Y cualitativamente con las evaluaciones que se van haciendo periódicamente de los coach También tiene una parte de e-learning, donde los profesionales mencionados anteriormente hicieron videos explicándole características del juego a los chicos Y también unos videos en los cuales los chicos van a poder ver su progreso o su desempeño en los entrenamientos Y también poder ver y que le queden recuerdos para toda su vida de los momentos vividos en las academias Luego, también puedes usar el segundo Cuando llega el chico a la academia, se le dan dos traqueadores que se pone uno en cada pie Y ese traqueador genera una cantidad de datos que después se suben a la aplicación Por ejemplo, cuántos pases realizó con el pie derecho, cuántos pases realizó con el pie izquierdo Cuánta posesión tuvo el equipo Cuántas veces recibió la pelota con una pierna o con la otra Muchas métricas, como decimos nosotros, que ayudan a seguir la evolución de los chicos Este uno controla a todos y cargó cada pieza de estas cosas Ellos son solo cargados por el iPad Y desde ahí, obtienen tu información y todo Y tu progreso en ahí Eso, como los videos y los e-learning mencionados anteriormente Los pueden ver los chicos en sus dispositivos La familia de los niños y los mismos entrenadores siguiendo la evolución de sus jugadores Así que creo que ese factor diferencial con la tecnología es un punto muy importante para nosotros Y para el crecimiento de las academias No solo en Dubái, sino en los próximos países que se va a estar abriendo las academias Gracias Argentina por obtener esta academia Para que pueda jugar bien, jugar bien y aprender nuevas habilidades Y hacer mejor en mi fútbol Porque veo algunas cambios en mi fútbol So, thank you